luchando y peleando como debe ser, por eso murió, chocó con Aquilito, chocó con una fuerza letal, yo mismo peleaba con Aquilito, tú peleabas con Aquilito, para que no entraran, con Aquilito y su coro entero, pero yo les decía que echaran para atrás, hasta con todo el mundo, yo, 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 personalmente yo, santo puya, fuimos la cabeza especial que pudimos frenar ese coro entero que venía entre la 10 y la 11, hasta con macetas, no sé dónde las hallaran, rompiendo para poder cruzar y la policía arriba así, buscando la cabeza de nosotros, oye, todo lo que teníamos en contra, el penal entero, más la policía también, soy marco, el carácter que cogió miedo, ratón, también cogió miedo, Don John salió huyendo por lo último, de allá de lo mismo, toda esa gente salieron huyendo, todo el que estaba ahí en ese sistema salió huyendo. Una pregunta clave, ¿cuál era más, la gente de Dani, de Dani o la gente de Aquilito? La gente de Aquilito era más, Dani tenía poca gente, la gente de Aquilito y Santos, puya, eran el core y fan. A mí me dio una información, una gente que yo estaba hablando en otro día, y esa gente, una gente clave, me reservo el nombre, me dice que la gente de Dani era más, lo que pasa es que Dani tenía más pariguayo, y cuando la gente del otro bando entran, se unieron, ¿cómo es esto eso? No, no señor, eso es mentira, ok. Dani tenía muy poca gente allá. Dani estaba metido en el combo de Coro Corifán. Dani tenía a Negronina, a Valdés también que lo mataron, a unos cuantos más, que se me olvidaba el nombre. Pero Dani no tenía gente allá. Dani lo que tenía era un grupo de pariguayo de cobarde. Porque todos se fueron, y lo digo públicamente, sin reversa ninguna. Todos se fueron y los abandonaron en la lucha del pleito. Lo abandonaron. Salieron oyendo, y los que no se entregaron, y los asesinaron ahí mismo. Con miedo. Yo me paré como un hombre. Y duré como un hombre. Luchando y peleando, como debe ser. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Así que no es que Dani tenía más gente, no. Dani sobrevivió, por eso murió. Chocó con Aquilito. Chocó con una fuerza letal. Y por eso fue que él murió. Incluso, cuando hicimos los pleitos, yo mismo peleaba con Aquilito. ¿Tú peleabas con Aquilito? ¿Para que no entraran? Claro. ¿A los muchachos ahí? Con todito. Con Aquilito y su coro entero. Pero yo le decía que echaran para atrás. ¿Y Aquilito dieron con muchachos ahí? Hasta con todo el mundo. Hasta cuando empezaron a entrar por ahí, porque ellos empezaron fue por la parte de atrás del hospital, que pasaron a las celdas, con un cosito que ver con lo que vivía como un barrope ahí. Ahí fue el primer pleito. Entonces, ya ahí estamos repartidos, ¿Tan para cuál, tan para quién? ¿Me entiendes? Pero yo, 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 personalmente yo, santo puya. ¿Me entiendes? Fuimos la cabeza especial que tuvimos que frenar ese coro entero que venía entre la 10 y la 11. Fajado peleando entre los pasillos a 5.000 hombres. A 5.000 hombres. Entonces, se empezaron a romper las paredes. Date cuenta que la victoria tiene todas las paredes rompidas. Empezando desde la 8, pasando por la 8 tú pasabas y llegabas ya a la celda 11. a la 10. A la 10, a la 11 se pegan en el pasillo. Ok, desbaratándola con machete, o sea, con piedra, hasta con maceta, no sé dónde las hallaran, rompiendo para poder cruzar. Y estoy adentro. Y la policía arriba, así, mira, así la policía. Buscando la cabeza de nosotros. Oye, todo lo que teníamos en contra, el penal entero, más la policía también. Yo soy un sobreviviente. Porque Dios me protege. Y nosotros peleando, fueseando, y que vengan, 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 porque ellos no llamaban. ¿No llamaban? Para que dejara a Madani solo, para entonces poderlo matar. Esa información me la dieron. Vengan, vengan, y nosotros, dale goto a ustedes para que se lo. Si yo iba, a mí no me iba a pasar nada. ¿Te iban a la canciar? Porque yo y a Cristo somos amigos personales. Pero ustedes pelearon. Bueno, no, es que en el ring del pleito, donde está un grupo entero, un... cientos para entrar para donde tú estás para matarte. Si no te matas, él no te va a matar, pero te van a matar los que están. Ok. Entonces tengo que pelear para qué. Ese es para allá, ese es para allá, ese es para allá, ese es para allá. Y si no, una ropa no vamos. Porque no me matas tú, pero me matan nosotros. Porque son cinco mil. ¿Cómo cinco mil personas que habían? Cinco mil para cuándo. En tu contra, para el grupito que quedaba era... Estaba Mario Karateka ahí. Marco Karateka se rindió. Se rindió. No quiso participar. El rey para seguridad. Cogió miedo. Cogió miedo. Marco, sí, Marco Karateka cogió miedo. Ratón, también cogió miedo. Don John. Es que suena... Don John salió huyendo por lo último, de allá de lo mío. Huyendo salió. Pantico Leña. ¿Eh? Toda esa gente salieron huyendo. Papuito. Todo el que estaba ahí en ese sistema salió huyendo. Lo digo yo. Porque yo lo vi. El loco Valdén. Se lo mataron. Se entregó. ¡Uay! En el grupo. No tú ahí, ahí se entregó. ¡Uay! Porque le decían que vengan. Cuando se fue para allá, cuchillo con él. Cinco mil cuchillos con él. Necronina también de allá. Que era amigo de Dani. ¡Uay! También cuchillo con él. ¿Bocachula? Todo lo que... Todo bocachula le dio una puñalada. ¿Él le dio una puñalada? No, él le dio una a Dani. ¿A Dani? Sí, la primera puñalada le dio a Dani. Se la dio. ¿Por qué subió? Yo estaba ahí en la celda, yo en la celda, junto con ellos. Porque a mí no me lo puede contar otro que no lo vivió ni lo vio. El que no tuvo, que yo no lo vi. Que no haga historia. De lo que él no conoce. Porque yo la viví. Yo la viví. Yo quiero decir al público. La... Dame otra parte. Dice al público. Que yo fui entrevistar, fue a otra gente duro que nos recomendaron. ¿Duro? ¿Cómo se llama? En este duro. Es de aquí también. Y él me dijo, Miguel, el duro, dame agua, es el hombre tuyo. Oye, y pues me lo comentan, ¿qué onda? Me dijo Miguel, yo no soy para. Porque yo la viví. Yo no fui... Yo no fui que me la contaron. A mí no es como que cuenta la película, sino en que cuenta la película, sino en que la vive. Porque yo la viví. Oye. Yo diría, fueron 10 años preso. 10. 10. Oye. 10 son 10. 10 son 10. Y con batalla. Y con batalla. Tuve batalla feroce. ¿Entendió? Entonces quedaban por lo menos 500 hombres. ¿Qué? De ustedes. 500 de qué. No era un corito pequeño que lo que quedaba. De 200, 300 hombres. No, ¿a quién? No diga para 100. No, no. El penal se miró. ¿Y nadie le dice? Porque nadie quería saber... Nadie quería saber de... de Dani, porque él abusaba también de mucha gente. El penal se miró a favor de Aquilito, que iba en contra de que él fuera a destruir el tanque de... de gas. De gas. Porque iba a volar la policía interna y iba a volar a todo el mundo. Y gracias a Dios, Aquilito, no se sucedió ese sistema. ¿Me entiendes? Nosotros lo que quedamos, yo lo que quedamos fue un corito. Porque a mí se me olvidan muchos nombres. ¿Tú me entiendes? Porque hace muchos años. Hace muchos años. ¿Tú me entiendes? Y yo desde ese tiempo jamás yo he pisado la puerta de eso. Y yo tengo mis hijos que no los tenía. Tengo hijos que tienen 25 años y yo no los tenía. Eso hace más de 25 años. Eso hace muchísimo tiempo. Eso no fue una cosa de ahora. Y es un hombre... Pero es un momento inolvidable. Ese último día es... Ese último día es un momento totalmente... ¿Fue un día de mayo? ¿Día de mayo? Es inolvidable. No recuerdo bien la fecha. Ok. Porque si te hablo de fecha, te voy a hablar mentiras. Pero no recuerdo fue... Eso fue... En los 90. ¡Real! Llegando al momento que tuviste miedo. ¡Real! ¡Ente la cámara! Nunca tuve miedo. En ningún momento tuve miedo. El hombre... Cuando el hombre ve la verdad y es valiente y quiere luchar... No conoce el miedo. No lo conoce. No lo conoce. Ahora, el hombre que sea cobarde sí lo conoce. Porque yo no me acobardé nunca. Ni nunca tuve miedo. Y los que estaban allá, que lo saben que los que están vivos lo que estén, lo saben. Nunca tuve miedo. Y siempre luché y peleé como un hombre. Me fallé como un hombre yo. Como un hombre fue peleando. Pero ya ganaste a pedrar y pica-picaso. No me dieron ninguna pedra y ninguna pica-picaso. Ellos rompían la pared de atrás. Como que tú estés aquí. Ok. Y esa es una pared. Rompiendo la pared de atrás. Mira dónde está la dada. Sale. Aquí acechando con un cuchillo. Da, nosotros peleando. Sí. Ok. Él acechando en la 10 y ellos rompiendo la pared porque a la cabeza que quieren es la de él. A él que están llamando vengan porque a él que lo quieren matar. Ok. ¿Tú me estás entendiendo? El conflicto es para matarlo a él. Porque hay gente que quieren matar y nosotros estábamos negados. Que no. Estaba Santos, estaba yo, estaba Valdés, estaba Necronina. Eran como dos muchachos ahí y el maricón. Esa fue la fuente que quedó. Yo te mando que hay seis gente. Más o menos, seis gente. En contra de cinco mil. En contra de cinco mil contra de nosotros porque Ratón se acobardó que dijo que era compadre de Dani y que era compadre de qué sé yo quién. Ok. Por eso era por no pelear. Por no pelear. A Marco Carateca se llamó, nosotros llamamos Bernardo. Dijo que no. Porque cogió miedo. Cogió miedo. Entre las sedes que estábamos, cogió miedo. Se fue para allá, para la hoja. Cogió miedo. No quiso. No quiso. Entonces nosotros fuimos, yo, Santos Puya, fuimos los que luchamos por Dani 45. Ahí no luchó más nadie. De lo que yo te metí. De esos seis, ¿cuál es el primero que se dobla? Valdés. Valdés. Valdés fue el primero que se entregó, el que andaba con Dani y con Pinchado para arriba y para abajo. Explica el público eso bien. Valdés se entregó, ellos decían, ven, porque tú sabes que no es igual, no es un sitio amplio, sino es un callejón de un mes, de casi dos metros, ¿me entiendes? O dos metros y algo. Es que estaba la pelea porque hay que venir de afuera del patio, pasar una puerta y entrar a ese callejón para poder resolver. El primero que se entregó fue Valdés. Cuando se entregó, los alayos se llevaban para afuera, allá afuera, cuchillo con él. Ajá. Negronina se entregó, quedó de la cabeza hacia de Dani, cuchillo con él. Yo no lo vi creyendo cuchillo, porque yo estaba dentro, pero salieron muertos. ¿Me entiendes? Están saliendo para otro lado, tú no sabes lo que pasa de aquí al lado. Se lo entregan, vale, porque es que la verdad es mala de ver, se entregan. Muy fácil. Es que la verdad, la verdad, es mala de ver, que eso tiene que ejecutarla. Yo, no, yo fui 100%, 25, 25, activo. Yo, este que está aquí, 20 a 20. No, y no, y no, y no. Yo tenía los cuatro, bueno, yo tenía, mi valor de defender mi propia vida. Mi valor de defender mi propia vida. Pero real, tú decías, dentro de ti, si me rindo, me van a matar. No pensé rendirme. Tengo que pelear. Nunca pensé rendirme. Siempre le dije a Santos, Santos, porque había momentos que se paraban los pleitos, se aguantaban, porque nosotros los arropamos, los llevábamos para allá. Yo decía, Santos, vámonos, porque a nosotros nos está llamando Aquilito. Y el coro, porque yo sé que yo iba, y a mí el coro, tú vas a ver cómo es, yo sé que el coro a mí no iba a hacer nada, pero con el respaldo de Aquilito. ¿Le llegaste a qué es lo que hay? Porque ya, yo y Aquilito habíamos hablado, y yo y Aquilito somos amigos, personales, y él sabe que yo soy un duro 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 y no soy tracionero y soy de lo de él como quiera, pero que no estaba de acuerdo con que hicieran ese asesinato ni tampoco estaba de acuerdo con dejar Santos solo, porque yo y Santos Puya éramos amigos personales. ¿Me entendió? Cogiendo luchas, tú ya te conté la talla historia de la lucha que veníamos cogiendo. ¿Me entiendes cómo? Entonces, yo le dije, Santos, vámonos, 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 y Santos me dijo, no, pero ella para adelante pelea, qué sé yo qué. Yo le digo, no, 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 yo lo digo de orgullo, yo solo, en la edad que tengo, yo solo, me llevé una manada entera para atrás, solo, solo, en el paseo, con dos cuchillos, yo, este que está aquí, una manada, me la eché en parte, esto, para atrás, que la completa, me mandé otra de para atrás huyendo. y cortando gente también, cortando gente, cortando, peleando, y para allá, y para allá, y rompiendo por atrás todas las paredes, todas las paredes las estaban rompiendo, para llegarle al tipo, entonces el tipo estaba con un suto enorme, Dani, dale la cabeza que él quiere añadir. ¿Está asustado Dani? ¡Claro! ¿Cómo no va a estar asustado si es la cabeza que él quiere añadir a él? Y nada más nos miraba a nosotros así, ya los últimos, nos miraba así a nosotros, como dice, coño, si se me abandonan, me muero, y en una, yo le dije, exacto, vamos, y él como, ¿cómo muere Dani? Y él como, yo un ching, tú sabes que en vaina sí, ya que quizá ejemplo, él vea, porque la experiencia no se equivoca, que él vea que nosotros lo vamos a abandonar, él podía darnos por atrás a cualquier puñalada. ok, y yo le dije, ten cuidado con el tipo, venida santo, si ten cuidado con el tipo, y oye, vámonos, porque se llevaba lo que yo le decía, yo, bueno, ahí duramos un buen tiempo más, entonces de ahí, logré convencer al hombre, llegó Aquilito en ese momento, a batallar, porque Aquilito entraba y salía, porque eran demasiada gente, le dije, y Aquilito, ven, y yo, santo, vámonos, que Aquilito nos está llamando, santo sabe que el pecho está perdido, hasta el mismo santo estaba asustado, ¿por qué santo asustado? bueno coño, estoy yo diciendo, yo, yo no, no estábamos juntos, y yo le dije, vámonos, cuando cogimos fue, le entregamos a Aquilito, ¿se entregaron? sí, era un perdido como que era, sí, pero la confiante estaba en Aquilito, quise Aquilito, nos arropó a nosotros, nos sacó, el penal entero, entonces de ahí, pero no había gente que nos quedara bregado, a mí me quedara bregado uno, no tiene ninguna, yo iba en lluvia con Aquilito, no podían pegarse, ok, y otra manada de los que conocen a uno, pero yo sentí que hubo uno, que me apoyó por atrás, digo coño Aquilito, me está apoyando, y cuando dice así, nos fuimos para allá, para la celda 7, a las 7, allá nos dejaron a Santos, a mí, ahí en las 7, y ahí fue donde le dieron la de Troye, de Dani, o sea, ustedes no vieron en ningún momento a Dani Morín, no, Dani se quedó solo, solo, pero como estamos dentro del sistema, yo no sé, yo me quedé dentro del penal, como quiera, sí, pero donde estaba Dani, no se quedó solo, de ahí se pasó para la 11, o sea, quedaban 3 gente, nos quedó Dani, y el maricón, y Boca Chula, y Boca Chula, no maricón, porque él no es maricón, ok, maricón de todos modos, él trató de abusar de él, porque ese maricón es una cosa, a gusto de la persona, pero el abuso, no es bueno, ¿me entiendes? Por eso él fue el primero, que lo fogoneó, después que nosotros salimos, esta historia no es, que a mí me la contaron, esta historia es, que yo la viví, a mí nadie que venga a hacer historia, de la vocación de ese problema, de ese día, allá, nadie que haga la historia como no es, no se la pueden creer, crea lo que yo digo, porque yo la viví, y yo acepto el que la vivió, y el que no la vivió, porque hubo muchos participantes, sí, por manadas a querer matar, eso sí, eso es correcto, que la vivieron, pero yo estaba dentro del anillo, de lo que se iban, pero gracias a Dios, y a Aquilito, hoy día, está vivo, la está contando esa historia, estoy de pie, para que el público sepa, exactamente, porque así que se habla, usted no puede hablar una cosa que no es, hable lo que es, hable la cosa correcta, lo que es, y no es que Dani, diga que era un tron tontón, que se comía la gente, que se comía, que se dio, que no, mentira tuyo, Dani no era una cosa correcta, no, Dani lo que era una pechera, que una pechera, una pechera de coger puñaladas, en todos los sitios donde Dani iba a Santiago, apuñaleado, fue allá en la victoria, le dien un brecito, lo apuñalean mamadeo, un coro de ahí de Mercadín, ¿qué fue lo que fue mamadeo? No, que Dani, sabes que era un tipo, que yo tenía miedo, de que fuera a quitarle, tratarle como de quitarle el control, estaba allá, y los mercaderos lo rodearon, los agrises, y un grupo de tigres, ahí que eran los que controlaban, no lo querían, estaban hablando, ahí, ahí, yo vi cuando mamadeo cogió un cuchillo, de ese tamaño, de barra de cama, lo agarró por las dos manos, y se le fue por atrás, y se lo metió, y le metieron otra más, y se mandó, logró volar, para hacer la casa de guardia, y ahí, para el hospital, pero Dani, nunca mató a nadie allá, ¿a quién mató él? Dani nunca mató a nadie, ¿a quién? ¿pero a quién? ¿cómo va a ser? No, Dani nunca, ¿cómo va a ser un asesino, un abusador? No, él lo que era, un abusador del poder, usó ese abuso del poder, ahí, en ese tiempo, porque nosotros fuimos, que permitimos, que él, arreciara eso, pero Dani, no es, como se cuenta, o no fue, como se cuenta, ¿lo dimensionaron? no, no, no perdimos oportunidad, porque tú sabes, como él cogió la cabeza, siempre la cabeza, en los peitos son los que pierden, porque la cabeza, son para los pariguayos, si hay una banda, si hay una banda, y en la banda, usted la cabeza, que es el que mientan, ¿a quién es que la policía busca? a la cabeza, cuando la policía lo vea, ¿a quién es que quiere matar? a la cabeza, entonces, ¿cuál es el pendejo? ¿cuál es el pendejo? la cabeza, fue el pariguayos, ok, entonces, siempre la cabeza, salen, perdiendo el sistema, sí, porque siempre se ha dicho, detrás de cámara, que, a veces, aunque tú seas el control, en verdad, por encima de ti, hay magoa, porque tú, y magoa, porque tú, siempre hay una cosa de verdad, el control carcelario, no viene por guapesa, el control sistema carcelario, de ese tiempo, de antes, mira cómo que viene, el control carcelario, el control carcelario, es como te dije ahorita, no hay ningún presidente, sin gente, por un ejemplo, el gobierno está, Abinabel es el presidente, pero si no tiene la fuerza aérea, el ejército, la policía, y sus acompañantes, él no puede controlar una nación, eso es correcto, entonces, nadie más que nadie, siempre hay uno que, siempre sobresale dentro de los grupos, eso fue lo que sucedió, conmigo no va a forzar, ni con santo, ni con fulano, la forzó con acrílico, y mira por donde le salió, el tiro por la culata, entonces, cuando usted está allá, en esta es la siete, en qué tiempo, en una hora, dos horas, tres horas, llegó la información, ¿están a Dani? ¿o Dani está muerto? La información llegó, como a los 20 minutos, ¿a los 20 minutos? Sí, porque nosotros lo dejamos, porque la columna, éramos yo y santo, entonces, según tu experiencia, para ti, ¿quién mató a Dani? Dani fue, muerto por multitudes, no fue que lo mató fulanito, ni que lo mató fulano, pero vino su muerto, por medio del campesino, y listo, pero Dani fue, por multitudes, y entraron a pedra, muchas pedra, y le dieron, muchísimas pedra, muchos pica-picazos, de todo lo que podían conseguir, solo, en un baño ya, cogido acobardado, no a poder con nadie, la única, brisita que teníamos nosotros, hasta, porque no habían rompido, porque si rompen atrás, me voy yo, se va santo, y se van todos, porque las otras manadas, no conocen a uno, lo que van a dar cuchillo, a todo el mundo allí, ya le llegaste, pero claro, uno no va a dar cuchillo, a nosotros, porque, imagínate, pues se andaba buscando así, con fal, buscando cabeza, de arriba, las azotellas, bajaban así, con fal, buscando cabeza, y nosotros ahí metidos, y vamos a meter ahí, ahí vean, pues se trae todo, ¿me entiendes? es así, y en el pleito metidos, así es la historia, así es que eso, pasó, y así fue que eso sucedió, eso no fue ni más, ni menos, pero, según supe, después de la puñalada, del muchacho, cuando él se pudo mover, porque cuando se pudo mover, la puñalada, y salió huyendo, cuando él se pudo mover, ya estaba cortado, entonces allá, según la historia, Baina le dio la primera puñalada, ¿qué? Ploplo, ¿Plopló? Ploplo, su compadre, ¿Plopló porque le dio la primera puñalada? Sí, porque le dio la primera puñalada, y un tal de que Julio César el Patol, ¿quién? de que Julio César el Patol, Julio César el Patol no estaba allá, ¿no estaba allá? no, yo sé cuál es un bajito, el indiocito, yo sé no estaba allá, ese es guapísimo, muchacho, claro, ese es guapísimo, pero él no estaba allá, escúchale, él no estaba allá, ese yo no lo conocí, ¿no lo conociste? no, no es del clan, no es del clan, hable conmigo, que yo, yo sé todos los que son del clan, y los que no son del clan, eso no es del clan, ya yo le dije, ¿cuál es del clan? Julio César, ese yo, ese yo lo conozco, ese chamaco, si él se paraba, peleaba, guapo, pero él no estaba preso allá, en ese tiempo, él no estaba allá, ok, porque allá yo conozco todo el que estaba, y el que no estaba, él no estaba allá, ni Alberto el pastor tampoco, Alberto el pastor no participó en eso, él no vio eso, ok, eso no, eso no lo vio, que derrocó a Diaperi, esas cosas, como la gente de la prensa, esa vaina, sí, que para acá lo sacaran, sí, pero él no, él no estaba, él, él, él tuvo cuando nosotros hicimos el derrocamiento, pero en la muerte de Dani, el pastor no estaba ahí, no estaba ahí, no sé si estaba en el hospital, o estaba en otro lado, pero el pastor no estaba ahí, ya ve, hablando de Alberto, sí, Alberto, él estaba allá, pero no tuvo participación, no participó, ok, no tuvo participación, en cuanto al lío de los pleitos y la matanza, Alberto es mi hermano, mi amigo, lo respeto mucho, y lo quiero mucho, y es un hombre bien fiel, de lo duro, bueno, y es un hombre fuerte, sin malicia, pero, en ese momento del lío del problema, él está consciente, que él no participó en la pelea. ¿Qué papel jugó peculiar? ¿Peculiar el chiquito? Sí. ¿La tina del chiquito? No, peculiar el chiquito no estaba allá. ¿No estaba allá? No. En el lío no, el PECU, mi amigo personal, no estaba allá. En el lío no. Después del lío, ok, él, después del lío, porque yo duré poco tiempo, pues yo salí. Después del lío, él, supe que estaba controlando con los de Gima y esa gente. Pero él no estaba allá. Ni de Gima tampoco estaba ahí. En ese, en ese problema, de los que se movían, no estaban ahí. Yo tengo que inventar cinco hombres. Que muchos dicen que la tienen, otros dicen que no. Como tú viviste diez años, y la viviste con gente de renombre, como tú acabas de señalar. Sí, es correcto. Real. ¿Cuál? tiene bola, bola, no, fuera el lío, pero bola a nivel de cárcel real. Tengo un aumento de cinco nombres. Ajá. Fosforito. Fosforito, oye, ¿cuál es el sistema de fosforito? El sistema de fosforito, yo el fosforito lo conocí en los ochentí y pico. El sistema de fosforito era a nivel mercadero, a nivel de manada. Fosforito se peleaba y peleaba. ¿El fosforito era de manada? Claro. Porque yo lo conozco a fosforito, un indiocito, un medio blanquito, un larguito, flaco. El chiquito, el chiquito. Yo no soy yo, Fosforito, yo lo conozco. Ya lo entrevistamos, que te caen, podemos buscar entrevistas. A Fosforito, yo no lo conozco. ¿Cómo no lo voy a conocer? A Fosforito. Fosforito llegó a pelear un par de veces, lo vi yo con un par de cuchillos y peleando un par de veces. Él, yo era un palomo cuando eso. Ok. Pues, porque yo hablo de la real. Era un palomo en ese sentido. Porque yo, te estoy hablando de lo que hay. Pero Fosforito era una persona que se mantenía a nivel del tigre del conjunto de los mercaderos. Porque los mercaderos eran, si tú eres de mercado, caíste preso hoy, ya tú tienes cuchillo, ya tú puedes matar. Acabando de entrar, nadie te quita lo que tú tienes, ni nada, porque el mercado es una manada. Es una manada en todo un grupo. Manada mataron a Baira, este amigo mío, a Juan María, a Juan María, de allá de Herrera. Háblame de Juan María, que es un, le caes comentar a Blondés. No, Juan María era amigo mío personal. Yo lo tengo en gloria. En mi celda era que vivía junto conmigo. Juan María me andaba a buscar, ese tiempo se usaba mucho roche, para la gente en drogazo y vaina. Ok. Y Juan María me andaba a buscar su hierbito y su vaina, entonces, roche, ¿se le fijas roi? Roi, sí. Ok. mandaba a buscar también su hierbito y su vaina, y todos los mercaderos que habían, que él le dio a la mala, y él no daba lo de la mala, porque él era guapísimo, él puyaba pila de gente, le tenían un respeto extraordinario en su barrio, y yo, bueno, se le dio. Jesús el saca hígado. ¿Qué? Jesús el saca hígado. ¿Y tú lo viste a ver? ¿Cómo somos el 27? Háblame, Jesús el saca hígado. Ajá. Háblame, yo tengo esa historia ahí, la gente de los miembros. No, Jesús el saca hígado, oye, Jesús el saca hígado, mira lo que hay con Jesús el saca hígado. Yo en Jesús el saca hígado, me hicimos amigos, fue allá en Monteplata. Ok. Jesús el saca hígado, él es un tigre, él es un tigre, porque hay que decirle lo que la tienen, él es un tigre. Pero él estaba junto con uno que le decían papilón, papilón. Creo que era por allá, por la cárcel de San Pedro, o el Seguro, por ahí. Y ellos participaron en una muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!